En esta lección vas a aprender a utilizar el control Masked Text Box, el cual nos permite tener una máscara para que el usuario introduzca la información en un formato preciso. Veremos su funcionamiento, como usar las máscaras que ya trae Visual Studio y también como podemos crear una máscara propia. Además veremos como podemos detectar cuando el usuario no esté utilizando la máscara. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a trabajar con otro control que es el control que se conoce como Masked Text Box, que realmente es muy similar a un Text Box con la diferencia de que nosotros vamos a colocar una máscara la cual le indica el tipo de caracteres que nosotros debemos de colocar en ese Text Box. Esto es muy útil si nosotros tenemos que colocar información que tiene un formato en particular. Por ejemplo, puede ser un número telefónico, que se requiera que ese número telefónico quede en determinado formato, información de una tarjeta de crédito, información de algún código de identificación personal, algo por el estilo. Entonces cuando nosotros tenemos que colocar la información en el Text Box siguiendo ciertas reglas o siguiendo algún formato en particular, pues resulta útil hacer uso de Masked Text Box. Entonces, bueno, vamos a empezar, creen un nuevo proyecto, yo le he llamado programa 0702, aquí lo tenemos y vamos a empezar a construir la interfaz de usuario. Lo primero que voy a hacer es que voy a colocar mi control, aquí lo pueden ver, Masked Text Box, lo vamos a poner, ahí está, parece un Text Box común y corriente, no hay ningún problema, vamos a colocar también un botón y luego vamos a colocar una etiqueta. Bueno, al Masked Text Box le vamos a poner de nombre, mtxt, dato, y en su interior, bueno, todavía no colocamos nada, lo dejamos con ese nombre. Al botón le vamos a poner, btn, mostrar, en el texto colocamos mostrar, y la etiqueta va a poner de nombre, lbl, mensaje. Ahora el código de mostrar va a ser muy sencillo, simplemente tomamos lo que esté en ese Masked Text Box y lo ponemos en la etiqueta, entonces, aquí tenemos nuestra etiqueta, mensaje.text, va a ser igual al Masked Text Box dato, .text, ok, hasta ahí vamos muy bien. Ahora viene la parte importante, la parte importante realmente es colocar la máscara adecuada a ese Text Box. Vamos a seleccionar, entonces, nuestro Masked Text Box y buscamos una propiedad. Esta propiedad es la propiedad de Mask. Para colocar la máscara tenemos dos opciones, lo podemos hacer manualmente o podemos seleccionar una máscara que ya venga previamente creada en Visual Studio. Vamos a observar esas, entonces le vamos a dar clic al botón que tiene los tres puntos y nos aparece una lista de máscaras que ya han sido previamente creadas. Por ejemplo, podemos tener la de código postal, en la cual tenemos 000000. Cada carácter que nosotros estamos poniendo en la máscara va a tener un significado en particular. Cuando nosotros colocamos el cero, estamos indicando que en esa posición solamente puede ir un carácter numérico, es decir, un número como tal que vaya del cero al nueve. Digamos, aquí tenemos una máscara para la fecha, para la fecha y hora, únicamente para la hora, numérico, si queremos colocar un número telefónico, de esta manera, el número móvil, etc. Es decir, nosotros podemos tener diferentes tipos de máscara dependiendo de que sea lo que deseamos utilizar. Aunque aquí únicamente están colocando máscaras numéricas, eso no significa que estamos únicamente limitados a utilizar máscaras que tengan valores numéricos. Bueno, vamos a poner una, vamos a poner la de fecha para que podamos llevar a cabo algo de pruebas. Entonces, damos ok, aquí ya aparece nuestra máscara y aquí lo podemos ver en el preview. Voy a ejecutar. Y bueno, pues ya podemos meter entonces una fecha, 0-2-12-2017. Mostrar, y aquí lo tenemos. Obviamente, si yo intento poner A, E, C, D, cualquier cosa, no me lo está permitiendo. Si intento colocar el signo de más, el signo de menos, no me lo permite. Es decir, la máscara está cumpliendo con su trabajo de únicamente permitirme determinados caracteres en determinadas posiciones. Si observamos la documentación de la propiedad mask para este Masked TextBox, aquí podemos encontrar cuáles son los caracteres que usamos para llevar a cabo la creación de la máscara. Entonces, por ejemplo, nos está diciendo que 0 nos va a decir que es un dígito necesario y que este elemento solamente va a permitir dígitos entre 0 y 9. Un 9 vendría a ser un dígito o espacio, es decir, un 9 nos va a permitir que sea opcional lo que estamos colocando. Por ejemplo, vamos a regresar acá. Selecciono y ya tenemos una máscara que nos está poniendo 0-0, 0-0, 0-0. Y quizá nosotros podemos colocar aquí en lugar de estos, podemos colocar 9-9. Y vamos a ver cuál es el comportamiento que obtenemos. Entonces, estos de acá tienen que ir forzosamente, voy a poner 0-1, 0-1. Y acá, ¿qué pasa si le doy mostrar? Me lo está permitiendo, cosa que antes no lo hubiera hecho. ¿Por qué? Porque estos de aquí pueden ir o no pueden ir. Entonces, bueno, ahora le pongo 17 y ya me lo está permitiendo. Si intento colocar un carácter, digamos, como A o el signo de más, no me lo permite. Pero ya me dio la opción de tener esos en particular. Entonces, bueno, aquí podemos observar qué es lo que podemos colocar. Digamos, si necesitamos que lleve una letra forzosamente, vamos a utilizar la L mayúscula. Vámonos de nuevo y seleccionamos. Digamos que forzosamente yo quiero que lleve letras en esta parte. Entonces, pongo L mayúscula, L mayúscula y ejecutamos. Entonces, bueno, aquí tengo que poner números. Y acá, ¿qué pasa si intento colocar una letra, pero un número no me lo permite? ¿Por qué? Porque ahí tienen que ir letras. Entonces, ya creo una máscara que me permite colocar números y letras. Y yo voy indicando exactamente en qué posiciones tiene que ir un carácter numérico, o un carácter que sea letra, etc. Entonces, bueno, de esta manera van a crear su máscara. Realmente yo les recomiendo que chequen esta documentación para que vean cuáles son los caracteres que se usan para llevar a cabo la parte de la máscara y de esa manera no vayan a tener ningún problema. Ya con esto ustedes crean una máscara en particular. Bueno, vamos a regresar. Ok, ya tenemos entonces creada nuestra propia máscara que tiene que llevar números, números y letras. Ok, ¿qué sucede si en un momento dado el usuario está introduciendo mal y nosotros queremos darle una advertencia de que está llevando a cabo pues la introducción mal de los caracteres que tienen que ir ahí? Bueno, para eso vamos a tener un evento, un especial. Selecciono nuevamente esto y tenemos en la parte de eventos este evento que se llama Mask Input Reject. Este evento se invoca automáticamente cuando nosotros estamos colocando mal la información de acuerdo a lo que se está indicando en la máscara. Entonces vamos a darle doble clic y aquí vamos a aprovechar para mandar un mensaje de error. Entonces, bueno, hago uso de la misma etiqueta que ya tenemos, aunque pueden usar un message box, otra etiqueta o cualquier cosa que ustedes deseen. Entonces ponemos text, error al introducir el dato. Ok, vamos a ejecutarlo. Lo primero que yo tengo que poner son valores numéricos. Entonces, vamos a ponerle aquí dos, dos, y aquí voy a intentar poner un valor numérico y me saque inmediatamente error al introducir el dato. ¿Ven? De esa manera lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque aquí tienen que ir letras. Igual, si en esta sección yo intento colocar una letra, me marca error al introducir el dato. Bueno, es una forma en la cual ustedes pueden indicarle al usuario que está cometiendo un error. Pueden dar instrucciones acerca de cómo utilizar la máscara o dar ejemplo del tipo de información que debe de estar colocando.